Camarón de mi vida Camarón que duerme debajo del agua Que se lea la playa, país nuevo Camarón que duerme debajo del agua Que se lea la playa, país nuevo Camarón de mi vida Y en mi sitio a los ambuladores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida Y en mi sitio a los ambuladores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Cuando fue el torneo Reina de belleza Con los camarones Con los camarones Nadaron ella Cuando fue el torneo Reina de belleza Con los camarones Nadaron ella Camarón de mi vida Y en mi sitio a los chirriquititos Los ambuladores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida Y en mi sitio a los chirriquititos Los ambuladores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón salió Camarón salió Caminó en la arena A ver la princesa Que es una reina Camarón salió Caminó en la arena A ver la princesa Que es una reina Camarón de mi vida Y en mi sitio a los chirriquititos Los ambuladores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida Y en mi sitio a los ambuladores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida Y en mi sitio a los ambuladores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara